Hola, soy la profesora Emma Valencia Espinosa y vengo a dar el tema del mensaje explícito e implícito, donde retomaremos nuestros aprendizajes adquiridos en sesiones anteriores y también vamos a ver los diferentes tipos de textos que hay y las diferentes formas que hay de leerlos. Bueno, desde que tú te levantas puedes ver que desde tu celular o alguna televisión nos invaden los textos en carteles, igual cuando salimos los anuncios y vemos diferentes tipos de textos. Entonces vamos a ver y vamos a comenzar con la primera imagen que nos habla del texto mensaje explícito. El término proviene de latín explicitus que significa fácil y libre de obstáculos. Esto quiere decir que es un mensaje en el cual el texto es claro, directo y no hay posibilidad de interpretaciones ocultas. De esta forma se entiende que la palabra designa la idea de un conocimiento al cual se accede sin muchas vueltas, rápido y directo. Este mensaje explícito contiene características que significa que el mensaje va a ser claro, el mensaje es directo y el mensaje es evidente. En estos anunciados se presenta una información directa. No es necesario que el lector analice a profundidad para entresacar el mensaje que se desea transmitir, o sea que la comprensión es sencilla. Veamos los siguientes ejemplos. Alfredo decidió estudiar la carrera de contabilidad. Aquí vemos que no hay ningún mensaje oculto sino directo y claro. En el siguiente, Paola escucha a su grupo favorito. Igual vemos en esta oración que el mensaje es claro donde dice que Paola escucha a su grupo favorito, o sea conciso y claro. El programa de radio comienza a las 9 y acaba a las 12. Igual no hay nada oculto, todo está claro. El siguiente, los alumnos almuerzan en el colegio y comen en casa. También aquí no se encuentra nada oculto, todo es claro, conciso y directo. No puede llegar a la cita a tiempo, salí 20 minutos tarde. Igual aquí vemos donde el mensaje es claro, donde él nos dice o la oración nos menciona que no se puede llegar a la cita a tiempo, pues salió 20 minutos tarde. Recuerda que este tipo de mensajes serán comunes en los textos narrativos y expositivos, es decir, en cuentos, novelas y en diferentes textos académicos. Ahora, a continuación vemos el texto o mensaje implícito. Es necesario analizar para poder encontrar ese sentido que no se percibe a simple vista, pues puede ser ambiguo o confuso. Es aquel que no muestra un estilo claro ni directo y tiene un mensaje oculto entre líneas y requiere de interpretación. Veamos los siguientes ejemplos. Juan, ¿estarás en tu casa esta noche? Le pregunta Raquel, estaré muy ocupada, me ha quedado trabajo pendiente. Aquí vemos que el mensaje no es claro, hay algo oculto donde Raquel no le está contestando a Juan de una forma explícita, sino implícita. Igual el siguiente ejemplo, juega baloncesto los lunes. Aquí, bueno, también es un mensaje implícito donde no nos dice quién va a jugar el lunes y bueno, pues es algo que se tiene que analizar. El siguiente, de pronto escucharon un ruido espantoso. Bueno, pues aquí también podemos ver que es un mensaje implícito, pues hay un mensaje oculto que debemos de analizar. Le duele la muela justo el día de clases. En este ejemplo vemos que no dice a quién ni cuándo, solamente que le duele la muela. Entonces tenemos que analizar y sintetizar qué pasa aquí. El siguiente ejemplo, es mejor caminar con el pie sano. Igual aquí también debemos de decir y analizar qué es lo que nos está diciendo. Recuerda que este tipo de mensajes serán comunes también en los textos poéticos y los didácticos, como los refranes, chistes y adivinanzas. Y bueno, la diferencia entre estos dos tipos de expresión radica en la intencionalidad del emisor. En los mensajes explícitos existe una intención visible y directa que se capta a la primera impresión. Cuando el receptor lo recibe, procesa en forma inmediata la información contiene ese mensaje y pues es muy fácil de leerlo, entenderlo. En cambio, en los mensajes implícitos existe una intencionalidad oculta que no es visible a primera impresión. El receptor debe efectuar un análisis y deducir la información. También aquí nos pueden servir de ejemplo las expresiones idiomáticas, que son cuando nosotros traducimos algo de un idioma a otro. Pues si lo traducimos palabra por palabra, pues no lo vamos a entender y entraría a ser un mensaje implícito, ya que debemos de conocer, analizar el contexto. Bueno, para que quede más entendido, veamos las siguientes imágenes, mensajes explícitos e implícitos, donde observamos refranes. Estos refranes pueden tener un mensaje claro y otros pueden tener mensajes ocultos. Y bueno, leamos el primero que nos dice zapatero a tus zapatos. Aquí, pues puede ser una manera implícita o explícita, según también tus micro habilidades de análisis y síntesis que tengas. El siguiente, más vale estar solo que mal acompañado. Creo que sí es muy explícito este mensaje, pues nos dice que más vale estar en soledad que con una mala compañía. El siguiente nos dice que de tal palo, tal astilla. Bueno, aquí sería algo como un mensaje implícito, donde sería ver el contexto, ¿verdad?, que nos quiere decir. Después, perro que ladra, no muerde. Igual, es cuando una persona pues habla mucho y pues no hay nada de acción. Sería también un mensaje explícito o implícito también según el contexto. Bueno, pues es momento de poner énfasis y volver a mencionar que el mensaje explícito tiene un mensaje claro. Podemos observar este refrán que dice, rana que no canta, tiene algo en la garganta. Aquí podemos decir qué es lo que le ocurre a una persona que no quiere hablar y le está pasando algo. Sería un mensaje explícito, pues no hay nada escondido y sería muy fácil de interpretar. En el siguiente ejemplo vemos camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Aquí también sería un mensaje explícito en el cual nos dice que si el camarón se duerme, pues obviamente la corriente marina se lo va a llevar. O también puede ser que una persona deje pasar una oportunidad. Ahora veremos ejemplos de mensaje implícito en refranes donde puede estar oculto lo que nos quiere decir. A palabras necias, oídos sordos. Aquí analizando este refrán nos quiere decir que si alguien está de necio es mejor evitarlo y sería un mensaje implícito ya que se tuvo que utilizar estas micro habilidades de análisis y de síntesis. El siguiente ejemplo, a caballo regalado, no le mires el dentado. Bueno, a primera lectura es un poco confuso y oculto el mensaje. Analizando nos quiere decir que si alguien nos obsequia algo no debemos recibirlo de mala forma si no es de nuestro agrado y al contrario pues debemos de agradecerlo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos también que hemos mencionado de mensajes explícitos e implícitos en poemas. El primero que tenemos aquí, un párrafo, es de las seis cuerdas de Federico García Lorca que nos dice, la guitarra hace llorar a los sueños, el sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda. Aquí podemos ver que este mensaje no es muy claro, no es muy directo. Debemos de usar las micro habilidades y su descripción sería que no habla sólo de una guitarra sino va más allá de lo que un instrumento y la define como algo más, como arte, como un objeto, como el poder para hacernos soñar o para llevarnos al más amargo de los llantos con su hermosa melodía. El siguiente poema es de Amor Eterno de Gustavo Adolfo Bécquer. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Bueno, aquí vemos que este mensaje es más explícito, ya que este poema lo podemos ver que se puede dedicar a una persona que amas, pues se puede tratar de una serie de promesas de amor. Veamos los siguientes, este ejemplo son de textos narrativos, los cuales encontramos en un párrafo del cuento donde viven los monstruos de Maurice Sendak. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer y lo mandaron a la cama sin cenar. Bueno, pues aquí podemos ver que es un cuento para niños o adolescentes en el cual el mensaje viene explícito. Y bueno, también este chiste que encontramos, ¿a qué te dedicas? Soy rockero, wow, ¿cantas o tocas guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendo. Bueno, pues aquí también sería un mensaje implícito, ¿verdad? Porque él estaba pensando en una situación, siendo que era otra. Y bueno, con el análisis podemos encontrar la respuesta. El siguiente es un refrán que nos dice, habla poco y no tiene boca, oye y no tiene oído, es chiquito y hace ruido, muchas veces se equivoca. Aquí podemos ver que el mensaje no es explícito, entonces hay que aplicar esas habilidades de síntesis y análisis. Y bueno, si te sabes la respuesta, si no, está hablando de, podríamos decir, del teléfono, ¿verdad? Ok, el siguiente refrán, quiero que tú lo adivines, tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. Este refrán, pues viene en un mensaje más explícito, ¿verdad? Y yo sé que tú ya lo adivinaste y nos está hablando del reloj. Con esto sería todo, recuerden que los aprendizajes esperados es analizar los diferentes tipos de textos y las diferentes maneras de leerlos. Bueno, pues esto sería todo y me despido de ustedes, espero pues les sirva para su aprendizaje en habilidades de lectoescritura. Gracias. 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 Gracias.